Música Gerardo Agustín Chagoya Pérez de 21 años de edad, quien padece parálisis cerebral, recibió junto con 15 jóvenes más el premio al mérito juvenil que otorga el gobierno de Michoacán. Gerardo es deportista paralímpico destacado a nivel nacional en la disciplina conocida como bocia y es un emprendedor exitoso, pues dirige su empresa Sonido sobre Ruedas, con el que ameniza fiestas y reuniones. Yo ocupaba dinero y en vez de gastármelo lo quise invertir para poderlo trabajar, es muy satisfactorio, es muy satisfactorio porque sé que sí se pueden lograr las cosas con mucho esfuerzo. Gerardo se ha integrado a una escuela regular, actualmente cursa el bachillerato y ha enfrentado con dignidad algunos casos de discriminación. Esas personas que a veces nos discriminan hacen que nos hagamos más fuertes. Este joven galardonado quiere servir a la sociedad. Policía cibernético. A mí me gusta mucho lo que es lo de las computadoras. Sus padres han hecho esfuerzos significativos por lograr su pleno desarrollo. Nos llena de orgullo y es una persona bastante capaz, yo creo que es mucho capaz por cualquiera de las personas que se dicen normales. El socio de Gerardo, en el sonido, también es campeón nacional en básquetbol sobre silla de ruedas. Su sueño es representar a México en una Olimpiada. Para Quasar TV, Fátima Miranda.